Buenos días, soy el Dr. Simón Mármiel. El lunes vino una señora para su ajuste acompañada de su sobrina y después del ajuste de la señora, estaba hablando con ellas y le pregunté a la sobrina, ¿y tú, quién es tu quiropráctico? Y me responde, no, no, yo no tengo quiropráctico, no necesito. Esta respuesta me ha sorprendido un montón y me doy cuenta que es probable que hay muchas personas que piensan como esta mujer. Y entonces le pregunté, pero, ¿por qué crees que no necesitas recibir ajustes quiroprácticos? Y me dice, no, porque estoy bien, porque no me duele nada. Entonces, esto para mí no tiene mucho sentido, porque, por ejemplo, ¿cómo uno sabe si necesita medicación para el colesterol? ¿Cómo uno sabe si tiene colesterol? Uno se puede encontrar muy bien, puede tener ningún dolor asintomático totalmente y tener colesterol. Cuando uno tiene colesterol en su cuerpo, que sus arterias se están cerrando, que su sistema cardiovascular no está funcionando correctamente, muchas veces no se da cuenta. La única manera de saberlo, de saber si uno tiene un colesterol normal, un colesterol alto, es de hacerse un análisis de sangre. Es la prueba que nos va a decir exactamente cuál es el nivel de colesterol en el cuerpo y si esta persona necesita hacer cambios en su vida o necesita alguna medicación para reducir el colesterol. Y es exactamente lo mismo con la quiropráctica. Hasta que uno reciba un chequeo quiropráctico específico con pruebas quiroprácticas específicas, no puede saber si necesita o si no necesita ajustes quiroprácticos. Porque lo que nosotros hacemos no es quitar un... De hecho, si estás siguiendo estos vídeos, si has estado en nuestra consulta desde hace varios años, es todo lo que te voy a decir, lo sabes. Nosotros no tratamos el dolor. Lo que tratamos son las subluxaciones vertebrales. Lo que tratamos son cuando las vértebras se mueven fuera de su sitio, cuando se desplazan y que ponen presión sobre el sistema nervioso. Lo que hacemos nosotros es corregir estas interferencias para liberar la presión sobre el sistema nervioso y reestablecer una comunicación correcta entre el cerebro, las células y los distintos órganos del cuerpo. Entonces, uno puede estar asintomático o incluso uno puede tener síntomas y pensar que son problemas médicos cuando en realidad son problemas quiroprácticos porque estos problemas vienen de una subluxación, vienen de una vértebra que está fuera de su sitio, vienen de esta interferencia que tiene en su cuerpo. Entonces, mi punto, ¿qué es? ¿Cuál es? Es que no hay que fijarse en la presencia o ausencia de síntomas para determinar su estado de salud. Por ejemplo, al nivel del colesterol, porque podemos tener colesterol y no saberlo y hasta que hagamos una análisis de sangre nunca lo vamos a saber o hasta que tengamos algún problema mayor de salud y que nos hagan una revisión completa. Y lo mismo es cierto para la columna vertebral, que sea la tuya, que sea la de tus hijos, la de tus padres, la de cualquier persona. No es porque uno no tiene dolor de espalda que no tiene subluxaciones. Uno puede tener subluxaciones en su cuerpo y no haber desarrollado todavía los síntomas, pero sabemos que tarde o tiempo temprano los problemas aparecerán. Entonces, muchas veces también me pregunta la gente, pero a mí, mi hijo, ¿por qué lo debería de traer a tu consulta? Tiene 5 años y está muy bien. Bien, pero sabemos que el parto es algo traumático para un recién nacido y en el 85% de los recién nacidos que veo aquí en la consulta tiene una subluxación a nivel de la primera cervical debido al esforzo durante el parto. Un niño de 6 años se ha caído una media de 2.000 veces. Entonces, esto es suficiente para desequilibrar la columna vertebral. Y, ¿quién no quiere una columna vertebral alineada? ¿Quién no quiere un sistema nervioso funcionando en un nivel más alto? ¿Y quién no quiere una mejor salud y una mejor calidad de vida? ¿Y quién no quiere prevenir problemas de salud futuros? En mi opinión, tiene todo el sentido del mundo de querer corregir estas cosas cuanto antes. En fin, eso es lo que quería comentarte contigo hoy porque esta mujer que vino el lunes realmente me ha dado esta idea y me ha dado en pensar que hay otras personas que piensan como ella y es realmente importantísimo entender que la función del sistema nervioso es clave para nuestra salud, nuestro bienestar durante toda nuestra vida. Que pasas un buen día.